¡Suscríbete al canal! Irás con Galahad Puede que Mademoiselle me permita demostrarle algún día mi habilidad Algún día Recordad, entramos en territorio rebelde Los insurgentes estarán furiosos por nuestra incursión en Whitechapel Después de lo que descubrimos en Mayfair, nuestro objetivo es el Hospital de Londres Es raro pensar que los licanos encontrarían santuario aquí, ¿verdad? ¿De verdad crees que los rebeldes están colaborando con los híbridos? El Lord Canciller está convencido Yo tengo mis dudas ¿Confía usted en alguien, Montgeneral? No aceptéis nada Cuestionaroslo Con ese lema he sobrevivido siglos Estad atentos a todo Seguro que hay movimiento ¡Ah! ¡Qué el joa! Esto es un nido de rateros, colaboracionistas y proxenetas Antes era un sitio muy distinto Allí se levantaba una capilla Que ofrecía santuario a los viajeros Eso fue antes de mi época La ciudad aún no tenía ni murallas Ahora se puede oler Whitechapel desde lejos Las cosas ya no son como antes, Sebastián Cierto Sobre todo en la orden Nos veremos en el hospital Mantente alerta Entendido Por aquí, Messie La ceniza sigue caliente Hola, buenos mozos ¿Buscáis compañía? La faquete La faquete Vamos, dale la paliza de su vida ¿Quieres más? Está sangrando como un cerdo degollado No tiene buena pinta No se levanta No te levantes, imbécil Curioso lugar No te levantes, imbécil 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 Os dicen que las cosas nunca han ido mejor Que el progreso Ha llegado a Inglaterra ¿Y qué os ha traído a vosotros ese progreso? Casuchas infectas Míseros agujeros Y poco más Jornadas interminables En las fábricas Por una miseria de sueldo Y unos amos que se creen merecedores De vuestra gratitud Niños Que se matan a trabajar En el infierno negro de las minas Mientras los ricos lo celebran En bandejas de plata ¿Es esa la Inglaterra que queréis? ¿Qué debemos hacer? ¡Luchar! Eso es Eso es, mis hermanos ¡Luchar! Uníos a nuestra causa ¡Abajo la reina! ¡Abajo la reina! ¡Abajo el imperio! ¡Lo juro! ¡Abajo la reina! ¿Lo sabes? ¡Abajo el imperio! ¡Está muerta por tu culpa! ¿No querías ensuciarte tus aristócratas manos? ¿No querías ensuciarte tus aristócratas manos? Solo era un tío más ¿Mató a otro anoche? No lo sabía Déjela, Messia No lo sabía Está bien Ya estás a salvo Entremos por esa puerta Ok Vamos a ver Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Si quiere quedarse, déjela aquí. Bien sûr, monsieur. De hecho, justo estábamos buscando el ropero. Aquí. Diviértase, señor. Tranquilo, monsieur. Parece imperativo un rápido examen del local. Vamos, no seas tímido. Yo... No tengo prisa. Tómate el tiempo que necesites. Bueno, es que es tu primera vez. No pasa nada, cielo. Haremos las cosas muy despacito. ¿Subes conmigo, cielo? En otra ocasión. Puedo mostrarte cosas que no has visto nunca. No lo dudo. Marqués, no hay tiempo para el placer. Puta mierda. Debemos encontrar una salida ya. Tengo lo que busca. Si una de estas señoritas pudiese buscar en mi bolsillo... Aquí, cielo. ¿Es suficiente, monsieur? Más que suficiente, diría yo. Entonces arriba, por favor. ¿Listo, cariño? Esto nunca lo olvidarás, ya verás. Por aquí, amor. ¿Aquí? ¡Eh! ¡Eh! ¿Qué estás haciendo? ¡Te equivocaste de cuarto! ¡Dios serrena cuajo! ¡Está ahí dentro! ¡Con su amigo! ¡Eh! ¡Sal de ahí! ¡Eh! ¿Hola? ¡Ah! 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 Alok, monsieur. ¿Qué hacemos ahora? Tenemos intrusos. ¡A vuestras armas! ¡Vamos! Lafayette. Parece que hemos azuzado el nido. Mucha atención, marqués. Debo encontrar la forma de pasar. Lafayette. Lafayette. ¡Ah! 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 ¿Oye ese siata? Mejor que se haga con los ojos abiertos. ¡Eh! Dos cortos para bovis, uno largo para caballeros. ¡Mierda! ¿Seguro que no era al revés? ¿Sabes? Dos cortos, uno... ¡¿Quién llega a tu? ¡Dios! ¡Despejado! Tal vez los tejados no sean el mejor camino, Messier. Tal vez no. Debemos buscar otra forma de llegar. Aquí hay una salida. Muy fácil, ¿no? Me parece que no somos bienvenidos. Mucha atención. No es nuestra intención crear más disturbios. ¡Mira, Messier! ¡Dios no ha salvado a la reina! ¡Vamos! ¡Lafayet! ¡La cabeza agacha! ¡Hay que acabar con el tirador! ¡Usted manda, Messier! ¡Moder! ¡Es imposible avanzar! ¡La pared te cubrirá! ¡Tirador abatido! ¡Voy para allá! ¡Vamos más! ¡Se ha localizado! ¡Tirador caído! ¡No más policía! ¡Afectivo abatido! ¡No va a bastarlo! ¡No puedo moverme! ¡Vamos! ¡Afectivo abatido! ¡Afectivo abatido! ¡Ah! ¡Joder! ¡No es SOFIE! ¡Es lo que me da! ¡Voy a recargar! ¡No te cubriré! ¡No te cubriré! ¡Necesito recargar! ¡No te vas! ¡No te vas más rápido! ¡No te vas! ¡No te cubriré! ¡Enemigo abatido! ¡Hostia puta! ¡Lafayette! ¡Toma la calle! ¡Vamos allá! ¡Rebelte abatido! Voy a recargar Rebelde neutralizado Hay que seguir Me imagino que se aproximan más rebeldes Han bloqueado el camino Por el edificio Los compañeros han pasado Messier, un escopetero Sale del edificio Objetivo abatido Más rebeldes ¡Más rebeldes! ¡Espacio! Messier, lucharé en tierra con ellos Entendido, Marqués Una causada Enemigo abatido ¡Suscríbete! ¡Entretenendo! ¡Voy a avanzar! ¡Dios! ¡Me están acribillando! ¡Rebelde abatido! ¡Rebelde abatido! ¡Suscríbete! 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 ¡Es imposible avanzar! ¡Recargando! ¡Me tienen acorralado! ¡No te muevas nadie! ¡Voy a la gente! ¡Solta! ¡El fuego es muy intenso! ¡Mirado! ¡Muy bien mirado! ¡No! ¡Gracias! ¡Muy bien! ¡Necesito recargar! ¡Atención! ¡Granada! 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 ¡Mierda! ¡Granada! 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 ¡Porque no vigilan ustedes! ¡Granada! ¡Oh, mierda! ¡¡"... ¡Granada! 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 ¡Ruo! ¡Agfortedlo! Más rebeldes ¡En el patio! ¡Más rebeldes! ¡Más rebeldes! ¡Cubríos! ¡No! ¡Más rebeldes! ¡Messier! ¡Lucharé en tierra con ellos! Entendido, Marqués ¡Soy calentoso! ¡Yo te cubro! ¡Santo Dios! ¡El objetivo abatido! ¡Entretenedlo! ¡Voy a por él! ¡Messier! ¡Cometeros! ¿Quién le toca? ¡Mierda! ¡Han conseguido pasar! ¡Messier! ¡Un escopetero! ¡Sale del edificio! ¡Más rebeldes! ¡No en el patio! ¡Messier! ¡Lucharé en tierra con ellos! ¡Entendido, Marqués! ¡Enemigo abatido! ¡No que he usado daños! ¡Muchas fritas, ratas! ¡Una baja! ¡Memendia abatido! ¡Ah! ¡Muchas frasas! ¡Sí, señor! ¡Así es! ¡Pombre! ¡Everdad va a acabar con nosotros! ¡Sí! ¡Sí! ¡Necesito más munición! ¡No te cubriré! ¡Multo sacra! ¡Recargando! ¡No! ¡Los masacres! ¡Objetivo abatido! ¡Sí, señor! ¡Entretenedlo! ¡Voy a avanzar! ¡Está aquí! ¡Lo tengo! ¡Entretenedlo! ¡Entretenedlo! ¡Ni entretenedlo! ¡Hostia puta! ¡No! ¡Yo me cago en...! ¡Rebelde neutralizado! ¡No! ¡Voy a andar recargando! ¡No te cubro! ¡No! 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 Necesito recargar Lo tengo, justo aquí Ten cuidado Está aquí, lo tengo Granada Granada Ya, en cargo es todo, recargo Voy a recargar Creo que los rebeldes se han agregado sin recorrer recién Ya casi estamos ¡Mierda! ¡Recargando! ¡Yo te cubro! ¡Una granada! ¡Mierda, recargando! ¡Mierda, recargando! Sucio, tirador Hay que moverse y salir de la calle ¿Necesita ayuda con eso, Messie? ¿Necesita ayuda con eso, Messie? ¿También? No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Parece que los rebeldes se retiran. Vamos, avancemos. Avancemos hacia el objetivo. Busca el modo de llegar. Entendido. Venga. Ey, y el oficial al mando. Por allí. Vamos. Sargento. Señor, ¿qué hacen los caballeros? ¿Por qué no han asegurado el perímetro? Oímos algo. Mejor quedarse atrás. Vaya seguridad. ¿Oyes eso? ¿Y el resto de rebeldes? Exacto. Un silencio total. Algo no va bien. Galahad, has... Lo vi. ¿Qué vio? Híbridos. Provienen del hospital. Hay que dispersarlos. Rápido. Que venga. Centinela 5, aquí Galahad. ¿Me recibe? Ser Galahad, aquí Centinela 5. A la espera. Centinela 5, solicito una carga de sonar inmediata. Confirmo despliegue de la carga de Galton. Solicito baliza visual para el objetivo. Maldición. ¿Quién tiene un transmisor? Tenga, Messier. Use mi comunicador. Parece que el muchacho no se tira. Fijo la baliza. Suelto el ancla. Despliegue de Galto en el 5, 4, 3, 2... Atención. Detonad los artefactos. Es nuestra oportunidad. Vamos. Hay que averiguar de dónde vienen esas cosas. Yo os cubro. Messier. Necesitará esto. Cuidado, amigos. Siempre, Marqués. Esperemos que funcionen. ¿Qué te dice tu famoso instinto en este momento? Que debemos prepararnos para lo que sea. Caray, estoy impresionada. Reconoce que te estás oxidando. Dios bendito. ¿Qué habrá pasado aquí? Otra vez los lunáticos, diría yo. A saber cuántos habrán matado al fugarse. Mira ahí. Esta violencia indiscriminada. Nunca había visto nada parecido. Los lejanos están aumentando sus ataques. Los lejanos están aumentando sus ataques. No. Como puedo ser, no. La salida está al otro lado. Busquemos cómo pasar. Armas fuera ¡Joder! 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 ¡Joder, caballero! ¡Oh, Dios! Todo despejado. La puerta está abierta. Hay vía libre. ¡Alerta! ¡Joder! ¡Esto no me gusta un pelo! ¡No! ¡Morid de una vez! ¡Abrid fuego! ¡Matadlos! ¡Joder! ¡Mucha atención! ¡Tal vez haya más! ¡Los caballeros! ¡Voy a recargar! ¡Joder! ¡Voy a recargar! ¡Joder! ¡Yo te cubriré! ¡Suelto, Dios! ¡Recargando! ¡Yo te cubriré! ¡Yoder! ¡Voy a recargar! ¡Voy a recargar! ¡Voy a recargar! ¡No! ¡Camb theres- ¡Ahí! ¡En el generador! ¡No tengo trayectoria! Ya casi estamos. Esperemos que no haya más distracciones por el camino. Esperemos que no haya más distracciones. Esperemos que no haya más distracciones. Esperemos que no haya más distracciones por el camino. Esperemos que no haya más distracciones. Esperemos que no haya más distracciones. Esperemos que no haya más distracciones.